Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. La reconocida actriz turca Tuba Buyukustun ha vuelto a ser noticia después de que se revelara que presentó a sus hijas a su colega y amigo en Hina Kurek. La decisión de Tuba ha despertado muchas preguntas y ha generado interés en los medios y entre sus seguidores, quienes han especulado sobre la razón detrás de este importante gesto. Se sabe que Tuba y Engin han compartido una gran química tanto en pantalla como fuera de ella, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si podría existir algo más entre ellos. Sin embargo, el acto de presentar a sus hijas parece ir más allá de una simple amistad o colaboración profesional. Los medios turcos, que siguen de cerca la vida personal de Tuba, han interpretado esta reunión como un símbolo de la confianza profunda que ella siente por Engin. En la industria del entretenimiento, donde la vida privada a menudo es objeto de escrutinio, la decisión de Tuba de acercar a sus hijas a una figura pública sugiere una relación de cercanía y respeto. Solo en el confío, fue la frase que resonó en redes sociales, atribuida a Tuba y que rápidamente se viralizó. Los seguidores de la actriz han reaccionado positivamente, expresando su apoyo y admiración hacia la amistad especial que parece unir a Tuba y Engin. Además de las reacciones de los fans, algunos periodistas y críticos de la industria han opinado que la relación entre Tuba y Engin podría estar en una fase más profunda y que este gesto de presentar a sus hijas es una señal de ello. En varias entrevistas anteriores, Tuba ha mencionado la importancia de proteger a sus hijas del foco mediático, por lo que este acto revela una excepción significativa. Si bien ambos actores no han confirmado oficialmente ninguna relación sentimental, este gesto ha dado pie a teorías sobre la posible evolución de su amistad hacia una conexión más íntima. Por otra parte, algunos de los seguidores de Tuba y Engin en redes sociales han expresado su emoción ante la idea de que ambos puedan estar construyendo una relación más formal. La interacción de Tuba y Engin ha sido descrita en numerosas ocasiones como cálida y genuina, lo que ha llevado a muchos a verlos como la pareja perfecta. Aunque ninguno de los dos ha manifestado públicamente sus sentimientos de manera explícita, el encuentro reciente con las hijas de Tuba ha despertado la imaginación y el entusiasmo de sus fans. La noticia de esta reunión especial también ha dado lugar a un análisis detallado de la relación de Tuba y Engin a lo largo de los años. Desde sus primeras colaboraciones, la pareja ha mostrado una química única que no ha pasado desapercibida. En cada proyecto que han compartido, han transmitido una conexión que traspasa la pantalla, lo que ha hecho que sus seguidores deseen verlos juntos más allá de la ficción. La decisión de Tuba de presentar a sus hijas a Engin es vista por algunos como el indicio de una posible relación futura, un paso importante que marca un hito en su vínculo. Mientras tanto, otros argumentan que el gesto de Tuba podría ser simplemente una muestra de la profunda amistad y respeto que siente por Engin. Ambos han sido compañeros de trabajo y amigos cercanos durante años, y la introducción de las hijas podría ser una forma de compartir un aspecto importante de su vida con alguien en quien confía plenamente. Independientemente de las interpretaciones, queda claro que la relación entre Tuba y Engin es especial y que ambos valoran la compañía y apoyo que se brindan mutuamente. En respuesta a la noticia, muchos medios de comunicación han intentado obtener declaraciones de Tuba o Engin para esclarecer los detalles del encuentro, pero hasta ahora ninguno de los dos ha comentado públicamente. Esta falta de confirmación oficial no ha hecho más que incrementar la curiosidad de sus seguidores, quienes se han mantenido atentos a cualquier señal en redes sociales que pudiera ofrecer alguna pista sobre su relación. La prensa ha especulado sobre si esta amistad podría dar paso a algo más, y algunos medios incluso han comenzado a hablar de la posibilidad de un romance oculto entre los actores. A medida que aumentan las especulaciones, Tuba y Engin han sido... A medida que aumentan las especulaciones, Tuba y Engin han sido... A medida que aumentan las especulaciones, Tuba y Engin han sido... A medida que aumentan las especulaciones, Tuba y Engin han sido... A medida que aumentan las especulaciones, Tuba y Engin han sido... A medida que aumentan las especulaciones, Tuba y Engin han sido... A medida que aumentan las especulaciones, Tuba y Engin han sido... A medida que aumentan las especulaciones, Tuba y Engin han sido... A medida que aumentan las especulaciones, Tuba y Engin han sido... A medida que aumentan las especulaciones, Tuba y Engin han sido... A medida que aumentan las especulaciones... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.